¿Qué tal viajeros? Hoy venimos con este nuevo video. Estamos llegando aquí a las Grutas de Tolantongo en Cardonal Hidalgo y pues así es como se está viviendo esta pandemia aquí en este lugar turístico. Aquí es un lugar seguro ya que pasan todas las personas por el filtro sanitario para desinfectarlos. Igual las unidades las sanitizan con esta motobomba. Esta es una unidad para 13 pasajeros. Hoy venimos con dos unidades. Una de ellas es esta que es una Toyota Highest. Esta es para máximo 13 pasajeros y pues ahí el equipo de aquí de las Grutas pues está ya sanitizando estas unidades. Las sanitiza muy bien junto con el equipaje y pues las personas ya están pasando el protocolo de aquí de este lugar. Este lugar es seguro, es seguro visitarlo. Ahorita es entre semana. Aquí el equipo de aquí de las Grutas pues está sanitizando muy bien las unidades. Esta otra unidad es para 20 pasajeros y por ahí pues pasan las personas que traemos a bordo que vienen de Lagos de Moreno y pues después de desanitizarlas con este espersor que les están aplicando con micro gotas a toda la unidad. Se sanitiza muy muy bien asegurándose de que no pase el virus hacia este lugar turístico. Pues una vez sanitizadas las unidades llegamos aquí a Las Positas. Este es uno de los atractivos turísticos que tiene este lugar. Son aguas termales y pues les comentaba que es entre semana. Hoy es lunes pues como ven hay muy poquita gente. Allá abajo se ve el puente colgante. Ahorita vamos a ir para allá para grabar un poquito más de cerca este otro atractivo que mucha gente se toma fotos ahí en ese lugar y pues para los que no conocen aquí las Positas aquí en las Grutas pues es un lugar familiar como pueden ver es para para todas las edades de la familia. Los niños aquí disfrutan al máximo. Pues este lugar se combina un poquito con el desierto y pues la naturaleza es lugar árido de cactus. Ahí en las montañas los cerros se ven los cactus. Pues de este lado del río se ve un poquito más verde la vegetación. Esta agua sale caliente. sale a unos 30 grados me parece 30 grados de temperatura y pues son aguas termales. Ahí la misma mineralización del agua hace que se vea así las piedras se va formando como una especie de sarro de la misma agua y pues eso es lo que hace que se vea así. El agua está fluyendo no no está estancada. El agua sigue pasando y pues pasa por todas estas Positas que bien bien podrían disfrutar. A los que no conocen aquí pues les invitamos que viajen con nosotros con España Travels. Este es el puente colgante que se veía por la parte de arriba y pues aquí mucha gente se viene a tomar las fotos del recuerdo. Ahorita pues hay muy muy poquita gente. Lo ideal para visitar este lugar pues es entre semana. Se disfruta más porque pues no hay mucho turismo. En fines de semana está muy muy lleno. Bastante lleno. entonces lo lo recomendable es que si quieren viajar entre semana y disfrutar de de este lugar pues pidan también su su descuento con nosotros en el transporte. Entre semana pues tenemos descuentos menciónelo en a la hora de la de la contratación y si viajan entre lunes y jueves de cualquier semana pues les vamos a aplicar un descuento. Síganos en todas las redes sociales como España Travels. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Esto fue algo de aquí de las rutas de Tolantongo.